Ya está aquí la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa que se disputará desde este jueves 4 de marzo al domingo 7 en Valencia. Primer gran título del año al que los líderes llegan lanzados tras haber ganado con contundencia este fin de semana. El único de los cabezas de serie que no ha podido jugar es el ointe Guernica que vio aplazado su partido contra el Cadillac Seu. Victoria también del Movistar Estudiantes que debutará en la Copa de la Reina en un buen momento de forma. Mientras el Kushaban Araski selló un triunfo que lo acerca a los playoff y el queso es el pastor certificó su adiós a la máxima categoría del baloncesto femenino español. La vuelta del parón por selecciones ha dejado las victorias de los líderes. Tanto el Leche Río Breogán en el grupo A como el Tau Castelló en el B no fallaron en casa y sumaron un nuevo triunfo que les mantiene en lo más alto de la clasificación. Y el Cobirán Granada está demostrando que ha llegado al tramo decisivo de la temporada en su mejor momento. El equipo Andaluz se impuso en Sonmos para cerrar una semana en la que han sumado tres victorias en otros tantos encuentros. Los líderes de los tres grupos no fallan y continúan sin conocer la derrota esta temporada en un fin de semana que ha sido especial para el Basi Ferrol y el Barça CBS. Los dos equipos han hecho historia al establecer el récord de victorias seguidas, 22, en la historia de la competición. El equipo gallego lo hacía tras imponerse a los ex Construcción Ardói en el partido estrella del fin de semana en la LF2, mientras que el Barça hacía doblete este fin de semana superando al Azulejos Moncayo y al Clínica Aureo San Josep. Era uno de los duelos más esperados de la temporada, pero el encuentro entre el CB Prat y el Estia Menorca no pudo llegar a disputarse por una avería en el vuelo que debía llevar a los baleares a la ciudad condal, una situación que no fue desaprovechada por un Barça B que no dio opción al ventero para recuperar así su condición de líder de la conferencia este. Por su parte, el Juárez DSB no pudo prolongar su buen momento al frente del oeste, viéndose obligado a parar en un fin de semana en el que el Zornoza y el grupo Alega Cantabria no fallaron para recortar distancias. ¡Gracias!